Sí, bueno, ya han llegado acá un grupo de hinchas desde muy temprano y es que se tiene estimado que a las 9 de la mañana está llegando el bus con la selección peruana de fútbol. Ellos todavía permanecen en el hotel donde ayer llegaron luego de arribar ya a nuestro país. Ellos tienen acá, van, quieren hacer una barrita, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le gana a Perú? Dos a cero. Así, contendente. Goles de Cueva y de Guerrero. Así. En el primer tiempo. En el primer tiempo, a ver, por aquí. Uno a cero queda. ¿A quién quieres ver ahora? Ya está por el final. A Cueva. ¿A Cueva? Cueva, sí. Que está jugando bien, que se sigue esforzando. Ajá. Que se puede, claro, sí. Gol de Guerrero, ganamos un a cero. El Depredador. A ver, a ver, esta camiseta. Mira, fíjate, toda la firma, acá está el Teófilo. No, pero este es de qué año. Esto fue, ¿hace cuánto tiempo fue? Tres años. Hace tres años, de colección. Acá está, acá está la firma de Teófilo, está el Chorri, están todos. Andrés Carrillo. Andrés Carrillo. ¿Qué más? Por acá está el Chorrillano Palacio, fíjate. Ahí está, hay varios. Se score, señor. Uno a cero, ganamos uno a cero. Uno a cero. Uno a cero. ¿Se animan a hacer una barrita o no? A ver, vamos. A ver. Vamos, 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 chicos. Una barra. Perú, 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 Perú. Muy bien, esto es lo que se vive aquí en los exteriores de la Videna. Estamos esperando que llegue el bus con la selección peruana de fútbol. Y desde muy temprano van llegando los hinchas. No importa las edades, mira, hay familias enteras con niños. A ver, por ejemplo, ¿quién es tu jugador de fútbol favorito? ¿A quién admira? Cueva y Guerrero. Guerrero. ¿Qué te gusta de Guerrero y de Cueva? A su esfuerzo en el fútbol. ¿Qué edad tienes tú? Ocho. ¿Desde dónde vienes? Desde Magdalena. ¿Y vas a ir al estadio ahora para el encuentro de la Videna? Sí. ¿Con usted, señor? Sí, yo soy su papá. Vamos a ir, sí, sí, claro. Vamos a ir a alentar a Perú. Uno a cero. Gana uno a cero con gol de Paolo Guerrero. ¿Tú gol desde Cueva también? Sí, gol de Cueva y Guerrero. O sea, dos a cero. Brasil no es nada contra Perú. Romy. Todos son muy optimistas de que este próximo encuentro deportivo del martes. Sí, José, te escuchamos. Detrás de este pequeño de ocho años también hay uno más pequeñito incluso que está con la camiseta de Perú. Ahí he logrado observar. No sé si te puedes acercar a él. Creo que ha venido también con su familia y está muy animado seguramente. No, atrás, atrás. Atrás también hay otro pequeño. A ver, a ver, vamos a traerlo. El número nueve, Guerrero. A ver. ¿Cómo está pasando, Guerrero? Te presento acá nuestras nuevas promesas del fútbol. Ahí están vestidos así, de pieza a cabeza. Dime, ¿cuál es tu nombre? Anderson. Anderson. Vemos que tienes acá autografiada la camiseta. ¿De quién es? Eh, de Perú. ¿De Perú? ¿De Perú? ¿Quién es tu jugador favorito? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. ¿Y qué número tienes de camiseta? A ver. Uy, se quedó sin número. Sí, acá sí tiene el número. ¿Tu jugador de fútbol? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Él sí, a ver. A ver, el nueve. El nueve. El nueve es de Guerrero, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? ¿Cinco? Cinco. Cinco. A ver, ¿y tú qué edad tienes? Cuatro. Cuatro, muy bien. A ver, di un gol, a ver. Gol. ¿Cómo ha gritado el gol? A ver. Un gol. Muy bien. Romy, pero los pequeños están en ese momento. A ver, otra barrita más para despedirnos ya, a ver. ¿Sí? Romy, Romy. Sí. Perú, 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 Perú. Romy, nos han contado que se han acabado ya las entradas. El mismo día del triunfo y que además están alquilando palcos entre 2.000 y 5.000 soles. ¿Hay alguno, de repente, de los caballeros que esté juntando, de repente, se hizo chanchita para ingresar en alguno de estos palcos? ¿O ya tienen todos entradas o no han conseguido? A ver, de repente, con alguno de ellos puedes conversar sobre ello. A ver, vamos a consultarlo. ¿Ustedes ya cuentan con las entradas? ¿Para qué pongan? Vamos a... Nos hemos ganado la experiencia gol-pass a palco, vamos. Sí. Gana Perú 1-0 con gol del mejor de Perú, Oreja Flores. Oreja Flores no juega. Bueno, con gol del Chato Ríos, entonces. Pero de quién, de cualquiera, no importa. Pero que se gane, nomás. La garantía eléctrica. ¿Ah? La garantía eléctrica para seguir nuestro camino. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que nos ha contestado bastante las entradas? ¿Dos mil? En caras, ¿ah? ¿Este ya tiene muchas entradas? Sí, gracias a Movistar Provity que nos han otorgado las entradas. Sí. Unos casos. Acá está mi camiseta, ¿ah? A ver, me la pongo. Muy bien.